¿Se siente cansado, cansada, fatigado? Bueno, estos síntomas, estas señales pueden estar asociados a distintas enfermedades o condiciones de vida. Queremos hablar hoy día del cansancio, de la fatiga y de la relación que tiene esto con el déficit de magnesio. Y para eso estamos con Katherine Larraquibel, ella es nutricionista y nos acompaña hoy día en el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hablar de cansancio, de la fatiga, yo creo que representa a muchísimas personas hoy día en el país, ¿no es cierto? Y en la segunda lectura de esta señal podemos encontrar enfermedades relacionadas con la tiroides, podemos encontrar problemas, por ejemplo, a nivel del ciclo sueño-vigilia, nosotros hay gente que tiene insomnio y tantas otras cosas, la gente que ronca, la amnidad del sueño, etc. Pero queremos hoy día, y eso es lo que decía un poquito Katherine, vincular el magnesio con el cansancio y hablar un poquito de las bondades que tiene el magnesio en estas años. Claro, como tú bien dices, primero recalcar que si nos sentimos cansados o fatigados, no necesariamente hay que ser la culpa del magnesio, puede ser que también tengamos otras patologías asociadas y por eso siempre hay que acudir a un doctor antes de hacer cualquier diagnóstico primero que todo. Y hablar del magnesio, el magnesio sí tiene una relación muy importante con el cansancio y la fatiga y también se ha visto que ayuda en el fondo a mejorar la concentración, todo lo que tiene que ver con el cerebro en general. Por ejemplo, los niños que a lo mejor tienen déficit atencional o que les cuesta concentrarse en el colegio o que son a lo mejor muy desordenados, también se ha visto que tienen buen efecto cuando se suplementan con magnesio. Obviamente esto bajo una supervisión médica. Entonces todo lo que tiene que ver con el cerebro y con sentirnos cansados, tiene que ver con el magnesio también. Y a su vez tiene que ver porque el magnesio tiene una relación directa con los huesos y con en general todo el ciclo que nosotros tenemos del calcio. Entonces si es que nosotros tenemos un déficit de magnesio probablemente el calcio en sí no va a funcionar de buena forma y eso a la larga va a hacer que estemos más cansados o que sintamos por ejemplo las piernas cansadas o que sintamos temblores o que nos sintamos un poco más agotados de lo normal. Entonces por eso es importante hacer este chequeo que nosotros conversábamos. El magnesio de hecho se encuentra casi el 60% en nuestros huesos, el resto en los otros tejidos, pero principalmente en los huesos y también en la masa muscular como un 20% extra. Entonces en general tiene que ver también con el cansancio muscular. Quería tomar ese tema porque tú nos cuentas desde lo neurológico, desde el cansancio, podríamos llamar como agotamiento mental, por un lado y hace referencia a los niños. Y por otro lado nos vamos, viajamos rápidamente a los músculos esqueléticos, a los huesos, a los músculos. Exacto. Es decir, esto está relacionado con el cansancio mental, pero también con el cansancio físico. Esto cuando el cuerpo, como que la gente dice, el cuerpo no me da, doctor, de verdad, como que no me puedo dar. Claro, o por ejemplo las personas que hacen deporte y que han demasiado agotado y que no entienden por qué, si a lo mejor antes hacían mucho deporte y así quedaban súper bien, tiene que ver con esto, porque a lo mejor el déficit de magnesio está haciendo que estos procesos musculares y de los huesos en general no funcionen de manera correcta y quedemos más fatigados a la larga. Entonces tiene que ver con eso porque, vuelvo a insistir, está el 60% en los huesos y el otro 20% y el resto están los otros tejidos, el 20% están los músculos. Entonces está relacionado con todo el metabolismo entonces de la concentración o en general de la contracción muscular. Entonces cuando en realidad tenemos magnesio, déficit de magnesio, tenemos menos contracción muscular y a la larga vamos a generar este agotamiento físico, no mental, sino que más físico que mental. Pero tiene relación con las dos cosas, eso quiero que quede súper claro. No es solamente físico ni tampoco es solo mental, tiene que ver con las dos. Y el requerimiento de magnesio, más o menos, porque depende de la edad, del grupo, etc., pero en promedio más o menos son 400 miligramos diarios. Y en realidad no es tan fácil de obtener 400 miligramos diarios tampoco. Principalmente el magnesio lo podemos encontrar en las legumbres, por ejemplo, en los cereales integrales, en los frutos secos, son como las fuentes más importantes. En los lácteos también los encontramos, pero son más medianos en magnesio. Catherine, ¿y la cantidad que debiésemos consumir de los alimentos que tú señalas es mucho? ¿Sería en gran cantidad para lograr esta concentración? Justamente eso es lo que te iba a decir, porque por ejemplo si nos comemos una taza de legumbres, aportamos aproximadamente 80 miligramos de magnesio, nosotros necesitamos 400. Entonces ya tendríamos que empezar a comer hartas cosas más, que no es que esté mal. No es que esté mal, o sea, lo podemos lograr, pero tenemos que ser súper rigurosos con la dieta. Que ahí viene el problema, porque la mayor parte de las personas con esta vida moderna como mediajetriada, que no tienen tanto tiempo para almorzar ni para volver a lo antiguo, que es lo que yo siempre recomiendo, volver a la típica cazuela, las legumbres, esa es como que es la recomendación. ¿La receta de la abuela? Sí, esa es la comida que nosotros deberíamos comer, pero yo sé que la vida moderna no nos permite tanto eso, o a la mayor parte de las personas no les permite. Entonces en ese caso, claro, obviamente a lo mejor sí es necesario suplementar, si es que no estamos teniendo bueno una alimentación correcta. Un suplemento de tu alimentación. Claro, pero bajo un control médico como dijimos antes. Eso es muy importante, muy importante. Fíjate que cuando uno habla de fatiga, habla de cansancio, ya le decíamos a usted que esto puede estar relacionado, por ejemplo, con el metabolismo, con el funcionamiento de la tiroides, puede estar relacionado con su hábito de higiene de sueños, pero también puede estar relacionado con muchas otras enfermedades. La anemia, por ejemplo. La anemia, en algunos casos con la diabetes. También los desbalances hormonales, por ejemplo, de repente el hombre, la llamada andropausia, cuando baja los niveles de testosterona, también puede haber más agotamiento de la fatiga. Tú decías, esta persona que va al gimnasio, que estaba acostumbrada a una cierta rutina, y que ha pasado el tiempo, y dice, de verdad ya con esta rutina no puedo, algo está pasando. Bueno, hay chequeos hormonales también que hay que hacer en esos pacientes. Entonces es policausal, eso es súper importante hacerlo entender, y que los síntomas de cansancio y fatiga, cuando se mantienen, sobre todo porque si usted está teniendo un día, y es por algo puntual, se entiende. Pero si esto ya es una manifestación que se está haciendo reiterativa, permanente, no hay que usarlo a un doctor. Siempre. Y por eso siempre yo digo que es súper importante para personas sanas, controlarse por lo menos una vez al año con chequeo médico completo en el fondo. Y si ya tenemos una patología asociada, o tenemos antecedentes, por ejemplo, de papá o mamá diabéticas, o con problemas hormonales, como conversábamos recién, a lo mejor un chequeo más seguido cada seis meses. Claro, exactamente. Entonces, esa es como la recomendación básica. Respecto a los suplementos, yo entiendo que hoy día tenemos un mercado que se ha volcado mucho hacia lo natural, hacia los suplementos, ¿alguna recomendación también para que sepamos elegir suplementos? Sí, es súper importante. Bueno, lo que habíamos conversado en algún momento, que tienen que tener resolución Ceremi y que tiene que ser súper importante que sean de buena fuente en el fondo. Pero además de eso, los suplementos, tenemos que tener cuidado que, en general, no sean como una mezcla de tantas cosas. Los suplementos más orgánicos son los que yo más recomiendo, los que no tienen tantos aditivos ni tantas cosas preservantes en el fondo. Entonces, esos son los suplementos que tenemos que tratar de escoger, que no hay tantos en el mercado. Ese te iba a decir. Porque están muy mezclados, habitualmente la gran cantidad de los suplementos que venden están muy mezclados con distintos preservantes, colorantes y un montón de cosas que al final, claro, podemos estar mejorando el magnesio, pero podemos estar enfermando otra parte. Entonces, eso es lo que hay que tener ojo. Correcto. Buenísimo. Muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos con más Doctor en Casa y más programas. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!